¡Eso! ¡Corre! ¡Ay, acá! ¡Ay, mamacita! ¡Venga! ¡Y se ha comprado el buen muchacho! ¡Venga! 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 ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Sáquelo de ahí! ¡Sáquelo de ahí! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ella! ¡Ahí está! ¡Ella! ¡Y limpiamente saliendo del capote! ¡Revolucionando el tesoro negro! ¡En busca piel! ¡Venga! 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 ¡ haciéndole por ahí al ruedo